Música Bueno, antes de nada, felicitar a Nacho Romero por la despedida que ha tenido. El partido es una gozada despedirse en la cancha, haciendo las cosas bien y dando ejemplo. Es un jugador que por lo que he podido apreciar ha dejado huella aquí en Melilla y necesitamos ejemplos como él. Y bueno, desde aquí la enhorabuena y mucha suerte en el futuro. Con respecto al partido, Melilla ha empezado mucho más enchufado que nosotros. Nosotros hemos empezado muy relajados. Ellos han estado muy bien, sacando buenas opciones de tiro, corriendo contra ataques, robando balones, muy acertados. Y bueno, podían haber roto el partido en esa primera mitad. En la segunda mitad hemos salido de manera muy diferente. Hemos hecho las cosas bien, tanto en defensa como en ataque. Hemos ido poco a poco recortando puntos. Y el tramo final del partido, pues yo creo que Melilla se ha venido claramente abajo. Me imagino por todas las circunstancias del partido en sí mismo. Nosotros hemos seguido trabajando bien y nos hemos llevado al final del partido con claridad.